¿Por qué? 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 Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estés bien para sentirme. Vamos a aumentar adelante el capítulo número ya... 7 creo que ya estamos ya en esta temporada, no me acuerdo ya... 6, no, 6, 6, 6, no, 7, 6... Vale, pues... Poco que decir que... Estaba yendo demasiado bien la cosa. O sea, como siempre, ya sabéis que Senku las cosas le va... Cuando le va demasiado bien, algo va mal. Pero bueno, nada, está todo bien. De repente el combate, pues como está tirando su favor y tal, Hasta que de repente, pues lanzan el aparato petrificador. En la cual, pues, vemos que no era un aparato, sino que era un falso aparato. En la cual, obviamente, Kirisame y el resto se dan cuenta. Y obviamente, pues... Perdón, Kirisame y Mosu se dan cuenta. Kirisame hace como que en plan es... ¿Sabes? Pero no, Mosu y Senku se dan cuenta de que no es el petrificador. Obviamente es falso. Y que alguien ya sabía ya que esto no iba a funcionar. O sea que... Que la había hecho de joda. Pues el puto de Ibara... La había escuchado del aparato de nuestra querida... Kohaku. Cogió el pendiente y dijo... Que raro, no sé qué, no sé cuánto. Lo cogió, que me sorprende que no se había petrificado. Lo cogió... Y el... Básicamente, oyó el plan de que está contando Senku a nuestro Mosu. Y pues claro. A ver, había escuchado el plan. Pero solamente ya tenía preparada la defensa y todo. Y al final, antes de que partiesen... Bueno... Pues nuestra... Kirisame... Ha recibido ordenes de Ibara de que le de el aparato y tal. Y que pruebe con esto y... Y tal. Porque sospecha de que Mosu está... Eh... No le está atrecinando. Lo cual, pues al final, pues... Obviamente... Pues tenía razón Ibara. Iba a ponerse en el barco investigando. Y... Iba a robar cosas. O mejor dicho, a adueñarse del barco. Y... Eh... Pues obviamente, acaba corriendo, acaba corriendo. Eh... Obviamente... Ya que ya se me da cuenta que está... Que Mosu está atreccionado, entre comillas. Lo cual Mosu, pues para... Obviamente... Relajar un poquito su culpabilidad. Pues obviamente se empieza a perseguir al resto y tal. Y... Pues nada. Se suben todos al coche. Y empiezan a huir. Y claro, obviamente... Se preguntan dónde están Magma y Gen. Que no están. Y claro, va a disparar el policía. El policía dispara. Y obviamente le han cambiado el arma. No tiene el arma. La tiene Magma. Y pues se va a liar padre. Al final, pues... Magma y Gen. Pues se van al barco hacia Ibara. Para... Obviamente matar a Ibara. O más que Magma lo quiera matar. Y obviamente convertirse en el líder. Mientras el resto... De equipos van a salir en dos partes. Una parte se va a ir a la montaña. A ir a por el jefe. Porque obviamente ya evacuado han... Han... Se han ido todos al barco. Y no hay nadie en la isla. Lo cual pues al final, pues... Lo que... Decidían es coger al líder. A cabecilla. Que está petrificado. Y traerlo a la... Esto para que vean... O sea, para enseñarse al resto. Para que vean lo que acaban de hacer. El líder. A Ibara. Así que pues nada. Lo que decide hacer es... Senku y el resto de equipos se van hacia... Hacia... Detener a Magma y a Gen. De la que van a liar. Y... Y hacer tiempo a la vez. Y a la otra parte del equipo. El constructor. Lo que va a hacer es... Construir y... Traer de vuelta al... A la petrificación. Al líder petrificado. Lo cual obviamente se han cuenta. Después vemos recuerdos de... De nuestro calvito. Se me olvidó el nombre. A veces se me olvidó. No sé por qué. Bueno. El caso. Que vemos recuerdos de él. De cuando era pequeñito. Y tal. Con el padre. Como era. Y tal. Y pues poca cosa más. Lo llora. Luego el resto del equipo se emociona. Y cada mientras. Pues Magma y Gen. Cogen un barquito. Para dirigirse al barco. De... Donde están el resto. De... De aldeanos. Hay que hacer cosas por cierto. Así que nada. Ibarra. Pues está ahí. Normal. Tranquil. Dispertando el cabrón. Y pues nada. Magma se acerca. Dispara. Falla. Pero bueno. Mete el miedo. Y claro. Van a... Ya abordan todos. En el barco justo. Y Kindle obviamente. Kindle perdón. Va a abordar. El liderazgo del otro barco. Venganza por el hermano. ¿Vale? Así que. Pues eso. Se quedó la mejor parte. Y en plan. Y literalmente. Se me pasó el capítulo rápido. Es que se puso. Tenso. Tenso. Así que. Poco más que decir. Que. Vamos al avance. Que. La cosa viene fuerte. Pero muy fuerte. Viene la cosa. Capítulo 17. Que podemos decirlo. El enlace. Pero bueno. Senku y sus amigos se han cuenta. Que el dispositivo de planificación. De Kirisame. Es falso. Creado por Ibara. Ibara regresó. Porque claro. Todo esto. Senku está dando cuenta. Diciendo. Oye. Algo no cuadra. No sé qué. Y empieza a calcular. Y toda la trayectoria. Y tal. Y obviamente. Algo no cuadraba. Así que. Se dio cuenta. De todo. Que estaba ya. En la mierda. Pero bueno. Lo reformuló. Senku. Para su favor. Así que. Nada mal. Como digo. Ibarra. Regresó. Apresuradamente. En el auto. En el auto. Pero estaba a punto. De envolver toda la ciudad. Con su reemplificador. Que es lo que hace Ibara. Senku y sus amigos. Abordan el perseo. Para detener a Ibara. Pero también. Aparece Mosu. Me cago en la puta. Cuando. Cuyo acuerdo. Ha sido. Invalidado. Senku. Es acorralado. Por Mosu. Que ataca sin piedad. Y su última carta. De triunfo. Para despertar. A cierto hombre. Oh. Vale. Así que iba a despertar. ¿Recordáis? Que Senku. Tuvo la brillante idea. De traer a los criminales. Me da a mi. Que esa va a ser. La carta sorpresa. Bueno. Y obviamente. Recordemos. Lo más fuerte. Es en ese momento. En la segunda temporada. En la que. Van a atacar. A su casa. Pues vemos. Que es su casa. Y el otro. De la lanza. Que eran los más fuertes. Su casa. Recordemos. Que está. En coma. En coma. Está. Que tienen que cobrar la enfermedad. Vamos a ver. La lanza nuevo. Vale. Vemos aquí. A Mosu. Obviamente. Que va a atacar a Senku. Senku. Es desesperado. Pero. Fingiendo. El desesperado. Porque ya vemos. Cuál va a ser su habilidad. Es ataque. Y aquí. Vamos a ver. Como se llama el primer avance. Y poca cosa más. Que repito. Que se viene fuerte. Este capítulo. Para determinar. El futuro. De nuestra querida. Exploración. Del reino científico. Vale. El siguiente capítulo. Se va a llamar. Me encanta esto. De verdad. Me encanta. Buffo. Bueno. No es joker. Se llama el capítulo. Me encanta como lo hacen. De verdad. Es que nunca me va a cansar. Ni. Da igual. Cuantas temporadas pasen. Capítulos. Y tal. Nunca me voy a. Callar. Ni negar. Lo guapo. Que está. Y como hacen eso. Te lo juro. Me encanta. De verdad. Vale. Pues vamos a ver el avance. Que es cortito. Otras veces dura. Casi un minuto. O un minuto. Un poco más. Pero esta vez. Ha durado 35. O sea. Que es cortito. Así que disfrutadlo. Lo comentamos. Y analizamos. A ver que no está para el capítulo de mañana. Porque el avance sale un miércoles. Y no un martes. Sí. Usamos el primer. Quizás cortito. Si no existe porque somos streamers. Ajaki. Los de los autos. ¿No lo he etiquetado? Hoy no es cierto ni. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piensa un poco, cabeza hueca! ¡Suscríbete al canal! ¡Haha! ¡Ahora, esto es lo bueno! ¡Toma esto! ¡Ahora! ¡No puedo tomar! ¡No voy a tomar! ¡No voy a tomar! ¡Quédate un momento quieto, tonto! Poco más que decir que quiero que llegue el capítulo mañana y verlo y poco más que decir y nos vemos, ale. Hasta la próxima.